Música Hoy en Granada es que por lo que tienen un alcalde del PP tipo Gallardón Y hoy viene el que en Sevilla han inaugurado el metro Nos vamos pa' Granada Música Pues nada, lo estoy teteando, eh Pequeña paredita en Despeñaperros y continuamos con nuestro camino a Granada Música Música Oh, que rico Estamos aquí y hemos hecho una paradita en el viaje a Granada Como podéis ver, aquí estamos todo rodeado de verde Música 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 Mira la bajada. La ciudad de Granada tuvo hospitales y lo especializó en el tratamiento incluso. Se sucede que en el lado cristiano el primer manicomio se construyó en Inglaterra en 1408, donde los musulmanes en el 1341 ya lo tienen fundado y funcionando en Granada. Bueno, estamos aquí en el patio del Hotel Ibis de Granada, que anteriormente estuvimos en otro hotel, pero me ha sorprendido porque no he visto un patio interior tan bonito y tan decorado así al andaluz. Y bueno, el anterior que estuvimos era en Málaga, que también estaba en Andalucía, pero aquí en Granada como que parece que tiene un poco de arte mal la cocina. Y bueno, nada, son las 9 y media de la mañana, nos acostamos ayer a las 5, bueno, ya las 5 y media porque me buché y tal y tal, y estoy aquí esperando a mis compañeros, los he llamado, tiene el móvil apagado, he desayunado, ha bajado uno, el otro ha seguido durmiendo, yo qué sé qué. Y bueno, digo, pues que salí al sol a esperarnos. Y nada, todavía nos queda una jornada. Hoy viene Enrique Dan, viene Mar Vidal, nos entrevistaremos y también entrevistaremos a otra gente que no pudimos entrevistar ayer. Por la noche me gustó mucho la Alhambra, estuvimos en la Alhambra, hicimos una necesidad nocturna y estuvimos en un restaurante que era una cueva, muy bonito, muy bonito, que ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero me encantó. Ya escribí de algo sobre el restaurante porque la verdad es que estaba muy, muy bonito. Y nos hicieron ahí unos gitarillos, un baile flamenco, que estuvo muy chulo. Aunque la gente al principio estaba muy poco animada, pero luego se fue animando la cocina. Así que nada, os dejo con este patio. Mira, por ahí viene. Sí, hola Boris. Buenos días. ¿Esa es tu forma de decir buenos días? Sí, para ti sí. Bueno Boris, mientras esperamos a nuestro compañero, resúmenos en una palabra, el día de ayer. Ah, el día de ayer. Sí. Comida en abundancia y cansancio. Vale, tres palabras. Está bien, ha resumido, ha sido breve. ¿Cansancio por qué? Porque nos acostamos tarde. Sí. Y un poco bebidos. Vale. Maritrini, la que más. Sabes, eres consciente de que esto luego lo voy a editar, porque yo primero no bebí, segunda ha sido la que primero se ha levantado. Normal, con la cocaína. Cualquiera se levanta con cocaína, yo también. ¿Seguro? Pues no lo sabía, en serio, eso funciona. Pero como soy un tío sano, pues no me meto nada. Pero la cocaína funciona. A ti te va de lujo. Pues es que realmente no sabía ni lo que era. Me estaban metiendo... Bueno, que ni caso, eh, que ni caso, en serio, que está colgado. Que es una chica sana. Sí, por eso va a la gestión, sobre todo con varias decisiones. La primera decisión es la demostración, el de aprendizaje a la población. Los actos de la base del cumulón de los comentarios, el signo de los comentarios es otra cosa. Bueno, pues como podéis ver, esto ha terminado ya. Este octavo encuentro de telecentros aquí en Granada. Y como conclusión les puedo decir que recibiendo, muy breve, que hay que usar las redes sociales para innovar, para crear nuevas iniciativas y para poder salir de esta época de... ¿cómo era? Recesión, crisis, como la queráis llamar. Y la verdad es que ha venido mucho la pena venir. No solo hemos trabajado mucho, hemos hecho entrevistas, hemos conocido a mucha gente, pero también hemos tenido nuestro momento de disfrutar, porque ya que hemos venido a Granada, pues, por ejemplo, anoche hicimos una visita en la turma de Alhambra y por la tarde, estemos toda la tarde en el centro de las ciencias, que es donde... en el parque de las ciencias, que es donde se ha hecho esto. Y nada, agradecer a toda la organización, el que nos hayan invitado y espero que venir el año que viene y muchos otros más, porque seguro que merece la pena. Bueno, ya me despido, porque nos vamos a comer y luego nos vamos a Madrid. Decir que lo que más me ha gustado, una de las cosas que más me ha gustado de Granada ha sido estas amiguitas, que veis ahí.